Andale Andale Besito Adios ¿Por qué traes una botella de leche al coche? Ya está acabando, o sea ¿Tú crees que está padre manejando y así? Pues es que Me gusta O sea, mira, mira lo que queda Mira. Por eso, ¿por qué no te lo tomaste en la casa antes de salir? Porque, hombre, no es para No, es para chiquitarlo. ¿Qué tiene de malo? O sea, te llevo al súper y aparte me pones condiciones Estoy al súper juntos No estoy tan segura que sea buena idea Además, no me acuerdo ni cuándo fue la última vez que fuimos al súper juntos Porque siempre nos peleamos por ir al súper juntos Fuimos muy diferentes Yo soy mucho mejor yendo al súper Mucho mejor amo, amo de casa La cena está lista Primero, tu lista es Catsup, papas Nunca especificas cuántas De qué marca, de qué calidad Yo leo cada etiqueta para ver si es saludable Veo que no se va a echar a perder porque si es mucho se echa a perder y si es poco nos falta Tú vas, entras, sales y llegas con las cosas equivocadas Yo entro, me tardo un poquito más Todo lo que estás diciendo es absolutamente mentira Yo voy al súper más que tú Tú lo mandas pedir Pero ir físicamente al súper y yo voy al súper Y tú lo mandas pedir y llegué equivocado Te suplico, si quieres que sobrevivamos a esta idea del súper Respeto No me gusta ir al súper Es más, me choca ir al súper Por eso me cambias la práctica A un tiempo normal Prefiero pedirlo por la aplicación Efectivamente, muchas veces traen lo que se les da la gana Por eso, últimamente siempre voy yo al súper personalmente En toda esta cuarentena con la excepción del primer mes Eres Federica Peluche Por eso de ahí saco todos los libretos De aquí saco todos los libretos Me acabas de dar material ¿Cuáles son los libretos? Y la última temporada de la familia Peluche fue hace 10 años, no importa ¿Cuáles libretos? ¿Cuál familia Peluche? ¿Dónde están los nuevos capítulos de la familia Peluche basados en mí? Aquí no están Aquí y aquí Qué sexy te ves tomando esa leche en tu Tesla Aquí está la lista perfectamente especificada con cantidades y todo y está muy clara Entonces, nomás entramos compramos todo lo que dice aquí y nos salimos ¿Ok? ¿Todo esto? Mi amor, tú vienes manejando no puedes leer y manejarlo Ah, sí puedo porque mira Mira, ahí está ya su té y se maneja solito Vamos a poder ir checando que dice Tres humus Tres humus, pero ¿de qué marca? Mi vida Mira, ya sabes de qué marca mi amorcito Ya lo sabes ¿Qué tal mi carro? No, ¿qué tal mi carro? Que ni confías tú en tu coche No, sí confío Ah, hija de la... Ok, mira ahí te va ¿Sabes por qué lo solté? Porque como vi que a veces cuando ve un carro se frena solito pero mira, ahí está Ahí está Ya no voy manejando No voy agarrando Perdóname Pero es una porquería Ve, ve, ve el coche manejándose solo No se paró en el stop sign Porque el stop sign no lo mide Están trabajando en eso No puede manejar solo el coche ¿Viste lo que hizo? Elon Musk está trabajando en el stop sign Nos pudimos haber embarrado O creo que tengo que adaptar algo para que lea el stop sign Lo que tienes que hacer es manejar Estamos en curva Mira, ponle... apúntale para el frente No, no lo voy a apuntar para el frente porque no voy a... Vamos a chocar, estoy segura que vamos a chocar Ahí va el coche manejando solo No, Eugenio Agarra el volante Agarra el volante ¿En serio? Pero como que... Gritaste horrible Me espantaba ¿Nos íbamos a embarrar o no? Dile la verdad Dile la verdad ¿Nos íbamos a embarrar o no? No sé Eugenio ¿Nos íbamos a embarrar o no? Parecía que sí Izquierda no ¿Aquí es a la izquierda? ¿Aquí es a la izquierda? No, aquí no es a la izquierda ¿Ahí está el super? Sí Y la entrada es por acá Acá está la otra entrada Aquí está la otra La otra Estaría yo en el semáforo Esperando a que se pongan siga Aquí Por logística Porque yo todo lo estudio Se pone antes Mira, voltea para atrás Siguen en el semáforo Rojo Y en cambio aquí Yo ya entré al super ¿Quién tuvo razón? ¡Tómala papá! Todo lo tengo analizado Estudiando ¿Podemos por favor? Hacer este super En 45 minutos Te lo suplico por favor Sí, sí, sí Ok, gracias Traigo mascarilla Yo también traigo mi mascarilla Pero estos son De mis personajes ¿Lonja Moco? Pregúntame ¿Este es el Van David? Ahora vamos al super Ahora vamos a la chupitos Vente Pregúntame acá Pregúntame acá Pregúntame Eso ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Soy el Onje Moco! ¡Jajaja! 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 ¡Pregúntame! mi vida plátanos 3 calabazas 3 salió 3 y apio cuántos plátanos bolsas pero para el carrito los plátanos y los plátanos se pela la cáscara medio verdes y otros ya más duros para que tengas opción que no compran luego de todo el mundo mira, mira truco, te mojas los dedos y labras así en dos segundos estamos en tiempos de pandemia de covid, qué salida ni qué salida ya no cabe más, no cabe más no, no cabe más una cebolla una cebolla una, mamá y uno de ajo que trae varios dientes de ajo se llama una cabeza de ajo y la cabeza trae dientes de ajo eso, gracias cuantas papas tres, de las grandes de cuáles me dijo algunos de los aguacates tienen que estar ya listos para comer y otros no diferentes pregúntame, pregúntame esas no son las papas las grandotas las más cafés estas son las grandes no, 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 las grandotas, grandototas cafés y 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 Estoy comprando Pero también estoy viendo que no estorbemos Sí, mi amor, qué bueno que viniste, gracias Valórame Llevamos media hora Dijimos que íbamos a hacer el súper en 45 minutos Estoy leyendo cada cosa, mira Ingredients, organic almonds ¿No necesito comprar de esta? ¿Cómo que segura? Yo la hago en la casa Dijiste que 45 minutos, llevamos media hora ¿No quieres una de repuesto por si se nos acaba? No, mi amor, por eso estamos comprando las almendras Para hacer la crema de almendras en la casa ¿Dónde compro esta? Dios mío Me voy a arrepentir por decirte caso, pero bueno Estas saben a carne Y no es carne, es Pura planta, pero hasta Le ponen betabel para que Parezca que trae hasta sangrita Sabe igualita que una hamburguesa real Pero es de pura planta Es una maravilla Aquí en Estados Unidos Venden esta marca, es una joya No me pagan por anunciarla, pero este Queso Se derrite Pruébenlo Porque otros quesos veganos son terribles Este es muy bueno La marca es Lisanati Pero tenemos tres en la casa, no necesitamos una más Esta es para mí La salsa de tomate que yo amo Chequen que no tenga este ingrediente High fructose corn syrup Chequen que su salsa de tomate no tenga Como hay otras marcas más orgánicas Como esta Si no, esta no la trae Esta tampoco Le pedí que fuera por yogurt Y gracias Ahora quién sabe dónde se quedó ¡Suscríbete al canal! Gracias.